Y hay una curiosidad que siempre me llamó la atención. Siendo vos un actor que ha trabajado en películas muy populares y con personajes pensados para que sean vistos por mucha gente, desde el protagónico de Vino para Robar hasta tu personaje en graduados, vos y también tu esposa, Katz, han elegido un espacio más bien independiente, mucho más pequeño, mucho más austero desde el punto de vista de la realización y de la actuación, inclusive también en el teatro. ¿Eso es porque necesitarías una garantía de libertad, un espacio un poquito más amplio y más vital para desarrollar tus proyectos? No, no es algo que... ¿No son incompatibles o sí? No, no, no. No es algo que yo... En todo caso yo no me propongo hacer un negocio cuando hago una película porque además creo que no me saldría bien o que me expondría.